KTM Duke 390 Tenemos tres de las levas completamente secas Están haciendo fricción sin aceite Y solo hay una que si tiene su lubricación directa de nuestro inyector Y vean como se empieza a desgastar nuestras levas por la falta de lubricación ¿Por qué sucede esto? Vamos a analizar nuestra tapita de eje de levas y vean lo que encontramos acá Vean esto, por eso les he dicho que no, no y no y bajo ninguna circunstancia Se debe aplicar silicona en las partes que no necesita Porque vean lo que genera la silicona Obstruye los inyectorcitos y lo que genera es que se quede sin aceite y sin lubricación Nuestros ejes de levas y eventualmente lo dañan Y no solo eso, también empiezan a dañar los balancines Entonces, mucha precaución y mucha atención con el tema de la silicona Nada de silicona para nuestros motorcitos ¡Listo!